Tú imagínate Pedrito que yo cada día te recalo 80 gemas por verme en directo A partir de la semana que viene Pedritos voy a empezar en una plataforma que se llama Trovo Así que yo de ti me seguía Ya os lo dije Pedritos que yo hay veces que en Twitch pues no veo que estéis todos Y quiero una plataforma donde tú me puedas ver cada día Así que Pedritos si tú quieres participar cada día en ganarte 80 gemas por verme en el directo Yo de ti me seguía en la nueva plataforma que se llama Trovo Que la tienes abajo en la descripción Al final de cada directo regalaré 80 gemas Da igual que seamos 5 personas como 2000 Pero tú te puedes ganar 80 gemitas cada día Muy buenas a todos Pedros que tal como estamos En el vídeo de hoy Pedritos después de bastante tiempo vamos al canal de Mobile Arcade Y vamos a ver un vídeo de menos 1000 IQ Troll Epic Fail Vamos a ver eh os lo voy a contar Menos 1000 IQ eso significa que eres más tonto que una piedra una piedra gris No sé qué significa que sea una piedra gris pero da igual Y encima Troll y encima Epic Fail O sea yo creo que lo que vamos a ver aquí no creo que todos los clips obviamente Pero yo creo que vamos a ver aquí clips de gente que juega así ¿Sabes o no? Venga disparar y moverse Pero así eh en el móvil tú imagínate en el móvil No Perdón Tú imagínate jugar en el móvil así Pues igual Vamos a ello Pedritos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué te pasa? Te bombón Venga fácil Otro Ven Ven conmigo Surge Ven Surge Ven 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 que te voy a contar una cosita Ven Wow 0,2 segundos ha durado ese Surge Pobresito Ok Me gusta Va Has tenido una suerte Has tenido una suerte Pero por qué no Por qué no Por Vamos a ver Frank Por qué no has pillado el Ok ¿Por qué no habías pillado el de esto? ¿Para qué? No le servía de nada Bien Menos mil y Q Tonto Tonto Cuidado Dale, dale Flipa O sea Me ha parecido brutal Lo que acaba de pasar aquí 7% 5% Lo vas a ganar ¿No? No No pude ganar Va a ganar 4% 4% Le faltaban como 40 segundos Espera Que esto es rudo Ay que gusto Me he quedado Ay que va a ganar 4% 4% 3% 2% 1% Oh Damn Hasta luego Que te vaya bien el día Espero que hayas disfrutado Lauda Que eres tonto Si A esto se le llama Menos mil y Q Literal Otro tonto Otro tonto Tengo bien ¿No? Ok Este clip Este clip O sea No es que lo haya visto mil veces No Lo he visto 2.512 veces Hoy Este clip Está en todas partes Ahí te quedas Pobre primo El primo está en plan Bueno Pues nada Aquí me quedo ¿Sabes o no? Pues muy bien No Que eres tonto Otro tonto Madre de Dios Del amor hermoso Pues muy bien ¿No? Pues muy bien Pero Ahora si entre nosotros Es que sois 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 un poquito Un poquito raros Un poquito Peculiares ¿Estáis bien? No entiendo No lo entiendo De verdad Mi cabeza no lo entiende Cuidado con ese Mortis Cuidado Vale Mortis Lauda Vale Ya veo lo que va a pasar aquí Buenísimo No está mal No está mal Por cierto Ya se ha decidido La La skin Para Gale Porque todavía Estamos esperando La de Vivi No sé vosotros ¿Verdad que todavía Estamos esperando La de Vivi? ¿Dónde está? Quiero decir No sé por qué Está tardando tanto En meter la skin Yo no sé Qué ha hecho Vivi Sinceramente No sé qué ha hecho Vivi Pero De la misma bola Del mismo chicle Se ha cargado A tres Impresionante Uff Es que hace muchísimo Daño Oh Boom Uy Pensaba que se había Duplicado Digo No Hola ¿Qué tal? Buenos días Algaude Hola Hola ¿Qué tal? No No A mí no me engañas León A mí no me engañas Tontito No 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 Boom Directamente ¿Cómo tiene que ser? ¿No? Digo yo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ostras! Eso sí que duele ¡Ojo! ¡Uy, qué pollo! Bueno, bueno, ya, ¿no? Ha saltado cuatro veces seguidas, chico Por el amor de eso Yo es que no sé hacerlo Yo es que no lo sé hacer No, no Loco, humilde, real Y ahora vas a morir Oh, muy bien Cuidado 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 Diez, no, once Diez Nueve Ah, no Me lo estaba inventando Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Oh, muy bien Oh, muy bien Oh, 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 oh ¡Vis the bull! ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero por qué! Bueno, va Kill counter Me gusta Venga, uno ¿Qué? Ahí ha pasado algo raro, eh Vale Dos Vale, falta el primo que venga Ahora, ahora A por él Dale, dale Dale, duro Tres Hola ¿Por qué no sube? Ha matado a uno Pim, pam Cuatro En teoría son cuatro, eh El otro primo se lo han cargado Da igual que ya lo hayan matado Lo han vuelto a matar Cuatro Que llevan cinco en realidad, eh Por mi parte llevan cinco Vale, falta el primo Que el primo creo que también está muerto, ¿no? ¿Dónde está el primo? Ahí está Uy, Dynamite Eh, siete Ocho Y nueve Esto está mal Pues no está mal, ¿no? Es como si se hubiera encargado A todo Eh, a todos los de la partida Y Uno extra Boom Uy Ok 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 Cuidado Cinco Cuatro Tres Dos Ok No, no sé Alex 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 Producción Por favor No, no hagas eso No lo hagas No lo hagas Y te mueres Y te mueres Eso te pasa Bull Por asqueroso Y ya está No por nada más No es porque estés campeando No, no, no Es porque estabas campeando Esperando un energy drink Y encima mueres Malo Y asqueroso Pues bueno Paceritos Yo voy a dejar El vídeo por aquí Recuerda algunas cositas Como, bueno Sígueme en Twitter En Instagram Si te apetece Y que sepas que esta próxima semana Van a haber cositas nuevas Así que Estaros atentos al canal Así que paceritos Si te ha gustado este vídeo Pues agradecería Que levantaras el botón de like Recuerda que tu like Es súper importante Igual que te suscribas Porque cada día vas a tener Dos vídeos aquí en mi canal Así que paceros Nos vamos yendo Nos vamos cuidando Y que vayas Chao He he he